Se que mis palabras Esta sorpresa no te gustará Pero al mal paso hay que darle prisa Se que tu tal vez no me perdonaras Trata de entender no quiero hacerte mal Pero no encuentro otra salida ¿Ves que el amor a fuerza no resulta? Quise darte todo pero me faltó entregar mi corazón Quise enamorarme pero no bastó con solo la intención El amor es simplemente más que amanecer con alguien Debo confesarte Intenté amarte pero no funcionó Puro torrente Se que tu tal vez no me perdonaras Trata de entender no quiero hacerte mal Pero no encuentro otra salida ¿Ves que el amor a fuerza no resulta? Quise darte todo pero me faltó entregar mi corazón Quise enamorarme pero no bastó con solo la intención El amor es simplemente más que amanecer con alguien Debo confesarte Debo confesarte Intenté amarte pero no funcionó Quise darte todo Quise darte todo Quise darte todo pero me faltó entregar mi corazón Quise darte todo pero me faltó entregar mi corazón Quise enamorarme pero no bastó con solo la intención El amor es simplemente más que amanecer con alguien Debo confesarte Intenté amarte pero no funcionó Debo confesarte Intenté amarte pero me faltó entregar mi corazón Intenté amarte pero me faltó entregar mi corazón Impresaría ¿Qué sí Carol